Muchas gracias, César Raquel Mejía. Así es, en desarrollo de esta audiencia en contra de Luis Alfredo Escalante Landaverde, más conocido como el cuñado de Don H. Hace una media hora nos informaron que en unos 40, 50 minutos terminaba la audiencia, pero creo que este tiempo ya ha pasado y todavía no termina la audiencia. El señor Luis Alfredo Escalante Landaverde ingresó esta mañana, antes de las cinco y media de la mañana, ingresó aquí a la Corte Suprema de Justicia y ya está ante el juez natural quien va a determinar si la petición por Estados Unidos es aprobada. Así es que podemos observar al fondo, hay algunos familiares de Don Luis Alfredo Escalante Landaverde, esperando que esta audiencia finalice a eso de las 10 de la mañana o 10 de la mañana tendremos ya algunos detalles. Recordemos que el señor Escalante Landaverde fue capturado el pasado 2 de diciembre en Santa Bárbara y fue trasladado a San Pedro Sur y posteriormente a Tegucigalpa. En este momento se desarrolla esta audiencia aquí en la Corte Suprema de Justicia. Nuestro contacto a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes. Buenos días.